Hola, buenos días hermanitas y hermanitos, sean una vez más bienvenidos en nuestro canal. Esperemos que todos estén bien, nosotros aquí estamos muy bien, gracias a Dios. En este día voy a preparar unos ricos misiotes. Aquí ya tengo el pollo, voy a ocupar 4 kilos de pierna y muslo. Y tengo aquí los nopales que le vamos a agregar, son 20 nopalitos. Y tengo medio kilo de zanahoria y un kilo de papa. Y tengo aquí jitomates, que son 7 jitomatitos. Y 150 gramos de guajillo. Y 100 gramos de puya. Eso es para preparar el adobo. Y aquí tengo también una pasilla y dos mulatos para darle sabor, un sabor más rico al chilito que vamos a preparar. Y tengo ya aquí clavitos, comino, pimienta, ajo y cebolla. Eso es lo que en este día voy a preparar. Bueno, pues voy a empezar, pues como les decía yo, sean bienvenidos en nuestro canal, Cocinando con Mamá Félix. Bueno, pues voy a empezar asando los tajitos. También la cebolla, porque son los que tardan más para que se hacen. Pues también voy a ir asando nuestro chile. Y ya tengo aquí el trastecito donde lo voy colocando para después lavar los chiles. Y agregarle más agua para que se ablanden. Eso es lo que estoy haciendo ahorita. Y miren, así va quedando. Les decía yo que no se deben de quemar. Así deben de quedar. En lo que mi mamá está asando, lo del adobo, yo le voy a ayudar a limpiar las zanahorias y las papitas. Y ya terminé de asar los chiles. Entonces, ahora le voy a echar, hay que echarle un poco de agua para lavarlos, porque el chile puya y el guajillo tienen como tierrita. Ya lavamos los chiles, ahora le voy a agregar más agua para que se caliente y que se ablande el chile, para licuarlo. Bueno, ya terminé con eso, con los ajos, la cebolla y el chile. Ahora voy a asar los jitomates. Aprovechando que hay lugar también, pues ahora voy a asar los clavitos y la pimienta. Esto es muy rápido, mijito. Esto se hace, mira, te digo que nomás con que cambie de color, porque crudo, no. No, no, este, no tiene un buen sabor, no agarra un sabor muy bueno. Ahora vamos a agregarle aquí el comino. Nomás una pasadita. Aquí ya tenemos nuestro pollo, ya bien lavadito, bien escurridito. Y aquí tenemos nuestro chile que ya se ablandó. Aquí tenemos nuestras especias. Y nuestro jitomate. Ya bien asadito. Y ahora ya lo vamos a licuar. Coya, el ajo, y todo lo que, lo que hace nuestros jitomates. Pues ya lo vamos a licuar. Vamos a moler una parte. Después seguimos con lo demás. Ahora ya lo vamos a vaciar su chile. Uy, vean nada más, qué rico se ve esto. Ya molí todo. Ya se lo estoy incorporando al pollito. Lo estoy enchilando o marinando, como ustedes le quieran llamar. Ahora voy a agregar su sal. Ahora lo voy a revolver. Esto ya huele bien rico. También voy a ir picando la verdurita, así tamaño de bocado, no tan chiquitita. Voy a ir cortando la papa, la zanahoria y los mopalitos. Voy a ir cortando la papa, la zanahoria y los mopalitos. Con papel, con papel aluminio, los michiotes. Ya tenemos aquí nuestro papel. Más o menos, como qué medida tiene, a ver, Manflix, para que les diga, como, a ver, 20, como 40 centímetros, ¿no? 40 centímetros. De largo. Sí, de largo, para que se doble. Vean, chicos, cuál es la técnica. Primero a la mitad. Y después en los bordes. Y lo volvemos. Y lo volvemos a modlar. El punto es que se debe de quedar con una bolsita. De bueno, el tamaño de que le quede una pierna, que quepa una pierna, un muslo y la verdura que vaya a llevar. Voy a meter primero los mopales. Bueno, los mopalitos. Vamos, la patita, la zanahoria. Y... Y eso, un chilito. Así quedan. Y así vamos a ir haciendo todos. Y me voy a ayudar a mi mamá para que acabemos rápido. Así, esto se ve muy rico. Y sí, ya queremos probar, ¿eh? Esto va a quedar riquísimo. Esto es un muslito. Y un poquito de salcita. Como ven, pues ya tengo aquí la vaporera. Y ya le voy a incorporar su agua. El agua debe de llegar antes de que llegue en la rayita, en la raya de la vaporera. Y ya voy a poner su base. Y ahora vamos a ir acomodando nuestros mishotes. Y ahora vamos a poner, a coser. Lo vamos a poner, lo vamos a dejar, lo vamos a dejar en dos horas. En dos horas lo vamos a ver, lo vamos a sacar. ¿Qué tal nos quedó? Para ver cómo nos quedó. Yo destapé mi vaporera. Y ahorita vamos a revisar. Y ahorita vamos a revisar si ya se cocieron para probar cómo nos quedó. Uy, vean eso, chicos, el caldito riquísimo. Ay, mamá, ya llegó un aroma bien increíble, ¿eh? Bueno, pues fueron las dos horas que yo les había dicho, que en dos horas lo íbamos a destapar para ver si ya se habían cocido. Y sí, pues ya, ya se cocieron. Ahora, pues lo vamos a probar. Pero antes de todo, pues vamos a hacer nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta tarde, mi Señor, mi Dios, te damos gracias por el don de la vida. Y gracias, bendito Dios, por todo lo que lo recibimos de tus benditas manos. Estamos aquí, Señor, para probar esta comida que preparamos. Señor mío y Dios mío, te pedimos que lo bendizcas, Señor. Porque en este momento, pues vamos a probar qué tal nos quedó esta comidita. Señor, te lo ofrecemos, mi Señor Jesús, mi Divino Maestro. También te pido que le lleves un tanto los que no tienen que comer, mi Señor. Te pido por todos los niños, los niños de la calle, por los ancianitos que andan en la calle. También por los verpanitos. Te pido también, mi Señor, por los mis hermanos que no tienen trabajo para llevar el pan de cada día. en su mesa, ya que nosotros, no sé, dices, teniendo estos alimentos en nuestra mesa, que todo lo tenemos, mi Señor. Gracias, gracias, bendito Dios. Bendito seas y alabado seas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio y siempre por los hijos de los hijos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No inventen, familia. Esto se ve bastante rico. Chéquense nada más. Acá tenemos el pollito. Esta salsita que hizo mamá Fénix, en verdad, se huele deliciosísima. Y bueno, como saben, a mí siempre me gusta hacerme un buen taco para degustar todos los sabores que tenemos aquí. En este plato tenemos el pollito, obviamente, los nopalitos, papas y zanahoria. Y a mí en lo personal me gusta darle un toquecito así de limón. Le va perfectísimo la acidez. Así que bueno, pues con permiso familia, chéquense nada más qué vamos a comer el día de hoy. Riquísimo, se los juro, vean, el pollito bien cocido. Ay, esto está para chuparse los dedos, eh. Ay, ahí ven ese caldito riquísimo. Mmm. Pues esto quedó riquísimo, como no se lo imaginan. Ojalá y les haya gustado esta comida que preparamos. Pues muchas gracias por seguir nuestro canal y por enviarnos estos comentarios muy bonitos y los saludos también que nos envían y los abrazos. Yo también, en este momento, pues también les envío, les mando un fuerte abrazo. Unos saludos desde donde viven, desde su ciudad, en su país, en su comunidad. En donde viven, pues reciban un fuerte abrazo de parte de Cocinando con Mamá Félix. Muchas gracias. Ojalá y les haya gustado. Que Dios los bendiga y los cuide siempre. Gracias. Adiós. Adiós, chicos. Y en verdad, o sea, no es por halagar, pero eso quedó riquísimo, Mamá Félix. En verdad, todas las recetas familia que Mamá Félix nos comparte y les comparte a todos ustedes, con muchísimo cariño. Todas, todas en verdad quedan riquísimas. Así que bien, si eres nuevo mirando este video, por favor te invito a que te suscribas. Ya verás que no te vas a arrepentir, ya que semana tras semana Mamá Félix nos comparte todos sus mejores tips, sus mejores recetas para que tú las pongas en práctica. ¿Listo? No olvides suscribirse y dejar su like. Ya se la saben, ¿vale? Hasta pronto. Cuídense mucho y que Dios los bendiga. Mamá Félix, muchísimas gracias. De contrario, gracias. Riquísimo. Hasta luego. Vean nada más, ¿qué comemos aquí? ¿Qué clase de comida tradicional? Nos estamos deleitando, gracias a Mamá Félix y a sus recetas ricas.